. Te lo dije. Te dije que iba a pasar. Escúchame, ¿este enfrentamiento va a pasar? Va a pasar y se va a olvidar. ¿O qué en nuestra película? No. Nuestra película va a durar para siempre. Acosta, por favor. No, no. No lo vamos a conseguir, sí, señor. Costa, cabrón, estos la van a armar. ¡Cañamos! ¡Cañamos! ¡Arriba! No lo van a hacer. Dios. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntario. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. ¡El agua es no alta, carajo! ...es estabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. Cris, averigua dónde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la Edad de Piedra. No has de entender, por favor, digo, que quede en algo, que tenga palabra el cabrón. Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño. ¡Muchísimas gracias, increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!